¿Se ve bien? Sí, correcto, se ve bien. En realidad la charla se titula Las políticas públicas educativas de Argentina vistas desde la movilidad social ascendente. Este es el concepto que he elegido para que sea un ídolo conductor a lo largo de todas las charlas y para que les quede como herramienta de lectura metodológica de cualquier política educativa de la Argentina y también a mí me parece que este concepto de la movilidad social ascendente se puede aplicar a otras políticas públicas. Una lectura de las políticas públicas educativas requiere de un marco conceptual de referencia que sea compatible con la doctrina partidaria. La movilidad social ascendente es herramienta de trabajo. Según un viejo diccionario de sociología, reimpreso por el Fondo de Cultura Económica ya por 1974, la movilidad social es el movimiento de personas de un grupo social a otro. Los cambios en estatus social se denominan verticales. La movilidad vertical es el movimiento de individuos o grupos enteros de un estrato social a otro ascendiendo o descendiendo. Define el mismo diccionario en la misma página. La movilidad social ascendente se ha roto en la Argentina desde los 70 si la medimos en términos de indicadores socioeconómicos y, consecuentemente, también se ha roto en la educación. Me parece que este anclaje en los 70 es importante porque además hay comprobaciones del crecimiento de los índices de pobreza desde los 70 en adelante en algunos sitios como elchequeado.com que tiene una interesante estadística con relación a cómo ha crecido la pobreza a lo largo de determinadas presidencias y cómo inclusive con un mismo presidente se produjo una disminución de la pobreza y en su segundo mandato se produjo una caída estrepitosa de la movilidad social ascendente con ese indicador. La otra herramienta, la literatura política de los últimos años ha gastado ríos de tinta y gigas para definir la igualdad de oportunidades. Muchas veces el radicalismo ha participado de esas elaboraciones. Esto tiene que ver con ese debate ideológico que el Chato ha dejado planteado como que no se ha dado en el seno del partido y que en mi opinión debe ser recuperado y también tiene que ver con algo que le carcome la cabeza a José Antonio Artuzzi porque he tenido la oportunidad de intercambiar en algún grupo de WhatsApp con los amigos de Entre Ríos algunas conceptualizaciones sobre este tema. Está vinculado con la vieja herramienta de la coordinadora de la contradicción fundamental. La contradicción fundamental ha desaparecido o no ha desaparecido. Bueno, ¿la igualdad de oportunidades es el desideratum de las posturas doctrinarias del radicalismo o no? ¿Es la búsqueda de la igualdad de oportunidades la que deben movilizar las construcciones de políticas socioeconómicas y educativas de la UCR? Es más, tal concepto de igualdad se compadece con la doctrina partidaria. Recomiendo un texto de un francés que se llama François Dubet, Editorial Siglo XXI, Cuarta Edición, 2011. Repensar la justicia social contra el mito de la igualdad de oportunidades. Está escrito en un país central, en un país que es Francia, cruzado por las problemáticas de las migraciones y de la existencia de una gran masa de descendientes de colonias incorporados al Estado francés. De cualquier manera, sirve para algunos análisis que tengamos que hacer. Y por último, y del archivo del recuerdo, saco una declaración, un proyecto de declaración presentado por los convencionales nacionales de la provincia de Buenos Aires del viejo Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, 1972, la Convención Nacional, parte integrante de esos convencionales, uno de ellos era el ruso Karakashow, presentaron al cuerpo un documento sobre la cuestión educativa en el que, entre otras cosas, afirmaban que el sistema educativo es repetidor de las desigualdades de origen. ¿Esa afirmación ha perdido actualidad, vigencia o ha sido superada por alguna circunstancia? ¿Sigue siendo el sistema educativo argentino, más allá de su estructura, más allá de los niveles, un repetidor o no, de las desigualdades de origen? Según cómo contestemos esta pregunta y serán nuestras respuestas en política educativa y según dónde nos paremos a hacernos las preguntas como radicales, seguramente direccionemos la respuesta. Por eso prefiero analizar desde el concepto de igualdad de posibilidades. Enlazar estas consideraciones con la movilidad social descendente que la pospandemia agudizará en este tiempo histórico hacia nuestra responsabilidad militante. Seleccionar las herramientas doctrinarias y conceptuales requiere de una alta responsabilidad y coherencia, salvo que estemos de acuerdo con practicar el tacticaje del tanteo. Es decir, voy tanteando el terreno y voy para donde dicen las encuestas. Si tenemos una utapia para la sociedad, iremos en una dirección. Si nos alcanza con llegar, iremos en otra. Por eso interroguémonos y con nosotros a la UCR. Ese llegar se puede asimilar a cualquiera de las vías a las que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. Creo que hay ejemplos para tirar para arriba de esta cuestión. Ese marco conceptual y las herramientas deberán acompañarnos a lo largo de los análisis y de los temas que abordaremos. Y yo, para abrir la puerta de la temática que nos va a ocupar a lo largo de las charlas, quiero hacer una breve una introducción alrededor de algunos pensadores que conformaron el pensamiento de la Unión Cívica Radical sin previamente hacer radicales. Porque esta es la verdad. Alem no fue radical toda su vida. Sin embargo, su intimación con el laicismo es absoluto. María Emilia, cerrá tu micrófono, por favor. Gracias. De cualquier manera, creo que esta es una cuestión pre de... Si ustedes quieren, en el marco de mi formación profesional de abogado, es una cuestión de previo y especial pronunciamiento para entender por qué algunos conceptos son herencia doctrinaria del radicalismo y no fueron construidos desde el radicalismo como tal. Porque el radicalismo nace después de la revolución del 90, después del luchín del frontón Florida y recién es radicalismo a partir de 1891. Así que ocurrieron algunas cosas en el país antes de 1891 que marcan la impronta de ese radicalismo. Así que la primera pregunta que me parece que debemos formularnos es esta para ponerla en cuestión. ¿La escuela pública argentina es laica? Porque todos reivindicamos el laicismo en el radicalismo y lo damos por sentado. Sin embargo, si nosotros analizamos los textos legales vigentes y algunas cuestiones en las jurisdicciones provinciales, nos vamos a encontrar con que esta respuesta no es la que proyectamos nosotros desde nuestro compromiso con el laicismo. No siempre la respuesta coincide con la realidad de cada una de nuestras jurisdicciones provinciales y de las políticas educativas que en línea general se aplicaron. Entonces, me parece que para empezar a desbrozar este camino, lo importante es que definamos el laicismo y apelemos a una definición aséptica que es la de la Real Academia Española, doctrina que en la medida que la Real Academia puede ser aséptica, doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente el estado de toda influencia eclesiástica o religiosa. Yo estaba recién, tenía en mis manos un texto que se llama Acta de Nacimiento del Camino de la Reforma Universitaria en el Litoral y había un grupo de hombres que impulsaron la creación de la Universidad Nacional aún antes de que se produjeran los acontecimientos del 18. La mayoría de ellos se definían como librepensadores y como y por lo tanto como laicistas. Me gustaría aportar la definición del librepensamiento según la misma fuente es decir, según el diccionario de la Real Academia Española el librepensamiento es la doctrina que reclama para la razón individual independencia absoluta de todo criterio sobrenatural en materia religiosa. Es decir, que la razón es un instrumento de interpretación de la realidad que no está sometida a los dogmas de las diferentes religiones cualesquiera sean las que practicamos. Que el librepensamiento es un espacio de construcción donde impera la razón y donde no impera ninguna verdad revelada. ¿Qué fue primero? ¿El librepensamiento o el laicismo? Primero fue el librepensamiento porque hay rastros en la historia de la humanidad de ese librepensamiento ejercido por ejemplo por Hipatia de Alejandría por Copérnico Galileo Cervet Giordano Bruno la ilustración y el enciclopedismo que corrieron la frontera de la ciencia y sufrieron el dogmatismo de las verdades reveladas. Y sin embargo el laicismo es hijo de la ilustración y el enciclopedismo y también es hijo de la revolución francesa un sector del estado llano de la revolución francesa los famosos que quiere decir sin calzones sin calzoncillos es como el gaucho nuestro que usaba chilipá y no usaba nada abajo de chilipá incluyeron el aprender a leer y escribir en la lista de reclamos a partir de allí aparece el sistema público de educación a cargo del estado es decir veníamos de un estado que no tenía idea de que debía asumir la responsabilidad de prestar la organización estatal para la satisfacción de los deseos de aprendizaje de la población esto empieza con la revolución francesa que es anterior a nuestro tiempo de que coexiste ahora con el proceso de la independencia ¿qué relación conceptual hay entre ese marco que vimos y las herramientas y el libre pensamiento y el laicismo? la doctrina radical es hija de ambos conceptos antes de ser radical Alain fue libre pensador y trabajó por la vigencia de la ley 1420 junto a Sarmiento y muchos otros ambos dejaron como herencia el laicismo de esa ley y de muchas más la ampliación de los derechos es una de las utopías libre pensadoras y laicistas en otros de los encuentros veremos esta saga del laicismo en sentido amplio no escolar la legislación nacional y la laicidad escolar la escuela pública laica gratuita y obligatoria es el resultado del congreso pedagógico de 1882 y se consolidó legislativamente con la ley nacional 1420 de 1884 de educación común primaria las posturas fueron dos enseñanza religiosa o presidencia con relación a esto de que yo hice énfasis en primaria prácticamente los únicos colegios secundarios que existían eran los nacionales creados a partir de la presidencia de Mitre precisamente en las capitales de provincia con el objetivo de dotar a cada estado provincial de recursos humanos suficientes para el funcionamiento de la burocracia estatal de cada una de las provincias que por otra parte en aquel tiempo histórico eran las 14 del acuerdo de San Nicolás de los arroyos de 1852 no había provincias nuevas o territorios nacionales ni siquiera existía la ley de territorios nacionales que después tiene que ver con el sistema educativo a partir de otra legislación también fruto de ese tiempo histórico Domingo Faustino Sarmiento y Leandro Alem que estuvieron junto a muchos otros en la presidencia en línea con el artículo 2 de la constitución nacional fueron protagonistas principales de su puesta en vigencia que se concretó durante la primer presidencia de Roca el golpe de 1930 y la revolución de 1943 como consecuencia de la restauración nacionalista católica que llega hasta la revolución de 1943 y se manifiesta con la dictadura de 1966 y se consolida luego con la última dictadura militar el restablecimiento de la religión como contenido curricular prescrito se constituye en una muestra del retroceso operado y Salta es el mejor ejemplo Salta terminó dilucidando su conflicto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desconozco cuál es el estado de situación ahora con relación al cumplimiento del fallo de la Corte respecto de garantizar la presidencia religiosa me gustaría que después algún salteño me pase información sobre ese tema porque la verdad tengo un hueco ahí y lo mejor que los salteños para ponerme en autos no creo que haya nadie desde 1884 hasta la sanción de la Ley Federal de Educación 2495 no existió el cuerpo legal alguno de alcance nacional es decir las escuelas nacionales se manejaban por resoluciones ministeriales y cada provincia dictaba su legislación provincial que estaba centralmente dedicada a las escuelas primarias y en menor medida las escuelas secundarias el decreto de puesta en vigencia derogó toda norma que se oponga a la Ley Federal y por lo tanto derogó la Ley 1420 en tanto que la escolaridad de la Ley 1420 tenía una periodización digamos en la progresividad de la gradualidad de la educación diferente a la que prescribió la 2495 que para recuerdo de todos es la que puso en vigencia la ICA y el polimodal no hablan de la ICA ni de la ICIMO ni de la ICIDA menciona el pensamiento crítico y es la que extendió la obligatoriedad hasta el noveno año de la educación general básica con lo que trató con el viejo concepto de la primaria que terminaba en sexto o en séptimo según el tiempo histórico eliminó los contenidos básicos comunes curriculares y provinciales eliminó Darwin y Alarmar la redacción de los contenidos básicos comunes pero eliminó a Darwin y Alarmar y esto provocó el alejamiento de un importante corriente de educadores que estaban participando de la redacción de sus contenidos básicos comunes esto coincide con el tiempo de la presidencia del Riojano la ley fue derogada definitivamente con la puesta en vigencia de la ley federal de educación con el decreto 872 del 93 había sido derogada con anterioridad en dos ocasiones la primera con el decreto ley del 43 del ministro Gustavo Martínez Subiría cuyas concepciones católicas recalcitrantes es el autor de un viejo texto del revisionismo que se llamaba 1810 que era el contrarrelato por decirlo de alguna manera más más derechoso de la revolución de mayo la segunda fue por la ley de 12.978 del 47 que fue aprobada por la legislatura nacional después de la de la de la de la elección de Perón como presidente de la primer presidencia y el poder ejecutivo nacional intervino directamente volvió la enseñanza religiosa y yo tengo una anécdota de este tiempo histórico contada por un quien fuera alumno en la provincia de Buenos Aires y después fue ministro de educación del gobierno de Alfonsín José Sábato que en su Rojas Natal él era de Rojas Provincia de Buenos Aires en su Rojas Natal era sacado del aula cuando se dictaba religión porque su familia no tenía ninguna religión y iba a compartir el patio con la única judía de la escuela por decirlo clarito ahí hay un sitio web que se llama Trascartón que establece los aniversarios de la sanción de la ley 1420 la primera derogación que como se está grabando queda a disposición de todos ustedes si alguno quiere rastrear esa información para quedarse tranquilo la ley nacional de educación 26 202 tampoco tiene en su contexto referencia alguna a la laicidad o al laicismo menciona el pensamiento crítico su inmediato antecedente debe quedar constancia la ley 2495 introdujo el eufemismo de escuelas de gestión pública y de gestión privada ahí hay un interesante texto que se llama la transformación educativa de Héctor Félix Bravo que fue miembro del concepto asesor del segundo con con nacional que oculta de que el estado no se meta donde el privado puede intervenir esta distinción entre gestión pública y gestión privada es un invento de esa etapa de la presidencia de Riojano la ausencia total de la laicidad en la legislación vigente habilita el avance de los sectores que persiguen utilizar la escuela pública para construir modos de pensar acríticos también limita la búsqueda de justicia y el reclamo a las autoridades de aplicación que son las jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires en la república escuelas nacionales porque no se pueden considerar escuelas nacionales las que forman parte de la estructura académica de las universidades nacionales que no todas tienen escuelas secundarias no todas tienen escuelas secundarias entonces me parece que este es un dato para tener en cuenta cuáles son las situaciones provinciales hoy salta la religión católica en las escuelas públicas con fondos públicos y docentes titulados en institutos privados por supuesto confesionales de una sola confesión religiosa no es que hay un instituto de formación docente para debilitar la parte curricular de esto que sea afín con las ideas budistas pertenece a una sola confesión religiosa y está claro cuál es la de salta conflicto con padres que llega a la suprema corte de justicia de la nación tucumán la constitución nacional la constitución provincial asegura la enseñanza religiosa ha pedido de los padres en la escuela pública artículo 144 inciso 2 la pampa la constitución provincial asegura la enseñanza religiosa ha pedido de los padres en las escuelas públicas córdoba por ley provincial religión optativa fuera de hora normal sin mencionar quien afronta el pago de los distantes desacusadas con lo que en realidad Tucumán la pampa y Córdoba adoptan un criterio muy parecido al de la ley 1420 que después vamos a ver Santa Fe carece de ley provincial de educación he participado de algunos intercambios con correligionarios en ese sentido la verdad que una provincia como Santa Fe carezca de ley provincial de educación y se maneje solamente con resoluciones ministeriales le quita seguridad a los derechos de la comunidad educativa y deja al arbitrio de la política pública de la política del gobernador de turno la orientación del sistema educativo y creo que no es no es prudente a eso hay que agregarle que la constitución de la provincia de Santa Fe en su artículo 3 la define como católica apostólica y romana yo que soy chistoso digo Santa Fe fue bautizada tomó la comunión se confirmó contrajo matrimonio no sabemos con quién porque desde la época de Ramírez y López los entrerrianos no sé y los santafesinos tienen sus dimes y diretes y va a recibir la extrema unción cuando deje de ser viable es decir una persona jurídica de derecho público parece que ejerce actividades propias del del contexto privado en el artículo 19 de la constitución nacional que establece el principio de reserva es muy claro al respecto las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y libradas a Dios y a su conciencia la provincia de Buenos Aires tiene un decreto que está vigente desde el 2011 que hasta ahora no ha sido tocado que establece que en su artículo 193 prohíbe ser la colocación de símbolos religiosos de partidos políticos en el ámbito de los edificios escolares excepción hecha de las escuelas de gestión privada confesionales con relación a los símbolos religiosos es decir prohíbe las imágenes religiosas o la actividad de los partidos políticos adoctrinando digamos en el espacio público que es la escuela de gestión pública como dice la ley federal de educación basta un decreto provincial para asegurar la densidad Carlos dos minutos hay correligionarios o participantes que tienen cámaras encendidas si las pueden apagar mejor para que la comunicación sea más fluida por favor después encendemos al momento de conversar o ampliar el debate encendemos las cámaras gracias basta un decreto provincial para asegurar la laicidad en cualquiera de nuestras provincias es insuficiente porque puede ser derogado por otro decreto es inferior en jerarquía a una ley y en el caso de la provincia de Buenos Aires la ley provincial 3688 que acompaña en el tiempo histórico la sanción de la ley nacional actualmente vigente no se registra la palabra laica y a veces la cuestión de la palabra es importante que hace falta como mínimo consagrar en la actual ley nacional educativa número 26 206 el principio de laicidad sin perjuicio de los cambios en otras leyes nacionales como el código civil en proceso de modificación en estos días ya está modificado puesto en vigencia y algunas cuestiones esto estaba dicho en función del cambio ustedes saben que la iglesia católica argentina católica apostólica y romana de la argentina es persona de derecho público con lo que en realidad se abre ahí un debate con respecto a la igualdad de los demás cultos y se abre un debate sobre cuáles son las razones para que un ente privado confesional forme parte sea un tan de derecho público casi como el estado nacional provincial o municipal es compatible con el sufragio universal el matrimonio civil la patria potestad compartida el divorcio vincular el matrimonio igualitario el derecho la identidad de género la ausencia de toda definición sobre la educación laica en las escuelas públicas es decir porque hemos avanzado tanto en esa dirección y me parece muy bien que hayamos avanzado y en la práctica estamos antes de 1884 porque la laicidad no está reconocida e inclusive en el propio partido hay mucho debate alrededor de esta cuestión creo que desde ese punto de vista estas son preguntas que deberán ser contestadas desde la militancia y desde el trabajo alrededor de conceptos recuperación de palabras que para nosotros siguen siendo importantes un gran pensador francés lo dijo y nunca mejor dicho porque lo dijo en la asamblea de la nacional francesa cuando se discutía una vuelta atrás en la laicidad de la educación de Francia esto coincide con el tiempo de la restauración bonapartista digamos Víctor Hugo el famoso autor de los miserables fue legislador francés y dijo yo quiero lo declaro la libertad de enseñanza pero también quiero la vigilancia del estado y como yo quiero esta vigilancia efectiva yo quiero el estado laico exclusivamente laico y otro pensador escribió certidumbres racionales o científicas bonacidad divina me arrastraban a un dogma una intolerancia una servidumbre llegado el caso a la violencia y al odio la duda me traía de vuelta a la tolerancia a la libertad al amor Emmanuel d'Astier fue un resistente francés que integró las filas de la resistencia francesa contra la ocupación alemana para terminar el laicismo no es el recuerdo de glorias pasadas es una necesidad imperiosa el laicismo la escuela será un lugar de adoctrinamiento que abrirá las puertas al fanatismo y a la irracionalidad el laicismo en la escuela contribuirá a la necesaria tolerancia que todos reclamamos para nuestra vida diaria y una vuelta de tuerca más a esta reflexión final y con esto termino y haciendo una confesión que después voy a voy a compartir con ustedes quizás el laicismo no es solo una cuestión de presidencia religiosa a esta altura de los acontecimientos sino que debería ser ampliado en su conceptualización para abarcar cualquier forma de fanatismo o irracionalidad y aquí cuando hablo de fanatismo y de irracionalidad agrego las connotaciones de las políticas sectarias de algunos esquemas de pensamiento que pueden estar cambiando en la Argentina y la confesión está vinculada con el primer párrafo la hicimos no es el recuerdo de las horas pasadas es una necesidad interior esta es una mala copia una reformulación de una vieja frase que acuñó un viejo militante del Mura de Santa Ferra un cope con relación a la reforma universitaria y pintamos carteles que hacíamos en papel de fondo rosa la que pasa es la ratificación vehemente de una necesidad imperiosa así que yo retomo esta frase para decirles a ustedes que el laicismo no es el recuerdo de de Alén ni de Sarmiento pensamiento crítico sea efectivamente pensamiento crítico no pensamiento crítico adoctrinador o pensamiento crítico condicionador y con esto termino y les agradezco la atención y espero las preguntas dejemos de compartir pantalla chatito bien ahí lo hacemos Alvarito ¿qué? dejemos de compartir pantalla acá bueno ¿puedes dejar de compartir vos Carlos? Carlos sí ahí estás bueno perfecto entonces queda abierta a las preguntas opiniones o para que ampliemos un poco el tema en relación a Salta a la pregunta que vos hacías acá en este momento hay miembros de el sindicato de trabajadores de la educación CITESA hay varios miembros que nos van a ayudar a aclararte la cuestión si bien hubo una designación de maestras de religión pagadas por el Estado Provincial para el cumplimiento del fallo federal se han reasignado funciones no se dejó sin efecto y uno de los partidos que más defendió el mantenimiento de los derechos adquiridos por los maestros de religión fue curiosamente el partido obrero y en este momento se han reasignado funciones a esos maestros de religión a través de afectarlos como celadores preceptores o en funciones administrativas pero hay hay una pequeña trampa en todo estos han habilitado que en contraturno y habilitando la inscripción de padres y estudiantes que quieran formar parte de las clases de religión lo pueden hacer en contraturno o sea que echa la ley echa la trampa le encontraron ahí una una salida y las designaciones de los maestros siguen pie ¿está? no sé si alguno quiere aclarar para aportar tanto algunos docentes de religión también dictan la educación sexual actualmente dentro de los asignados y educación emocional ah bien el tema de la educación emocional fue parte del proyecto que trajo este perdón voy a desactivar un sonido si me escuchan bien me escuchan el gobierno provincial nuevo a cargo del gobernador Gustavo Sáenz y del ministro Canepa que el miembro activo del Opus Dei incorporó al dictado en las escuelas educación emocional que es una manera de encubrir también esta educación religiosa así que parte de estas maestras están dando educación emocional ¿alguna aclaración? sí que parte de los contenidos de estas currículas de educación emocional se nombran como educación para el amor y ahí vienen incluidas toda una serie de connotaciones sobre la sexualidad sobre la moralidad y todos con tinte la familia etcétera con tinte religioso o sea que en definitiva a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia han encontrado la vuelta para seguir dictando desde el cardín de infantes los contenidos bajo esta caráctula de educación emocional y algunos desde la asignatura o los contenidos transversales de educación sexual estos contenidos con esta connotación sumamente religiosa bien ahí está un poco aclarado no sé si hay alguna otra pregunta en relación a Salta o una otra aclaración varios miembros del sindicato de trabajadores de la educación de Salta bueno queda abierto a las preguntas al diálogo a las aclaraciones alguien para hacer uso de la palabra bueno alguien hace uso de la palabra preguntas para Carlos aclaraciones Carlos si querés aclarar algo más no quiero aclarar nada más porque capaz que oscurezco en realidad me gustaría tener alguna devolución porque me parece que digamos yo soy un viejo maestro normal nacional de las últimas promociones antes que las viejas secuelas normales estoy hablando del tiempo en que todavía había secundarios nacionales que otorgaban título de maestro con cinco años de cursada de secundario para que tengan una idea de mi antigüedad pero me suena demasiado enciclopedista este encuentro lo tenemos no he tenido ninguna devolución Carlos ha levantado la mano José Antoña Artuzzi bienvenido José gracias gracias y felicitaciones por la iniciativa y gracias Carlos por tus reflexiones este que no por por conocidas de alguna manera son siempre un un estímulo a reflexionar y a intercambiar ideas me quedé pensando en eso que decías de un encuentro donde lo anoté pero bueno algo así como la herencia doctrinaria del radicalismo particularmente en materia educativa el radicalismo nace en un momento vos bien dijiste en 1891 no en el 90 y hay un protorradicalismo o sea hay un alem antes del radicalismo que desde la logia docente en 120 forzada desde el punto de vista hasta del trámite parlamentario no salió fácil y me parece que ahí nos viene a los radicales una cierta una cierta dificultad a veces para saber distinguir las cosas es decir alem junto a otros que no que no eran radicales porque el radicalismo no existía pero que después tampoco van a ser radicales llamémoslo como lo llamemos del partido autonomista nacional van a militar juntos por la sanción de la 1420 1420 han sido los que promulgaron alemí 420 de la mano de algunos que habían sido sus más feroces opositores esto tenemos que tenerlo en cuenta porque si no corremos el riesgo de creer que las cosas son blanco y negro como decía Keynes la realidad es gris y a cuadros yo creo que el radicalismo tiene que reivindicar esa herencia doctrinaria laicista liberal en el mejor sentido de la palabra y vincularla con un proyecto educativo digamos que sea realmente hoy me acordaba de vos Carlos porque en el rectorado en Entre Ríos hicimos una charla con Andrés Malamud y él hablaba de los valores del radicalismo y mencionaba casualmente el año pasado la educación y bueno cierto internacionalismo cierta apertura al mundo entonces la pregunta concreta sería estoy hablando demasiado la pregunta concreta sería cómo ves vos esta cuestión de cómo el radicalismo fue procesando estas identidades estas herencias doctrinarias cómo llegamos hoy a este punto cómo pensar hoy la educación pública laica gratuita y obligatoria de la mano de esa herencia y de ese pasado y de esa historia pero pensando en el futuro realmente como una herramienta una política pública y esa igualdad de oportunidades o de posibilidades como le llamas vos José Antonio yo te agradezco el recuerdo pero como se dice ahora casi spoileaste la clase próxima la charla próxima pero de cualquier manera cuando analicemos perdón no 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 tranquilo tranquilo cuando cuando analicen claro que había gente de todos lados de todas las corrientes de pensamientos posteriores que después los partidos políticos de 1940 y esto no es un dato menor no existía el socialismo no existía el radicalismo no existían los conservadores como tales el partido conservador no fue creado Pellegrini todavía no tenía el papel que que tuvo como armador de de lo más lúcido del conservadorismo del tiempo me parece que es decir Alem no es radical hasta 1891 y Alem es tan libre pensador que se suicida es decir un suicidio en aquel tiempo histórico era una bofetada al estatus quo de la sociedad más allá de las razones por las cuales nunca dilucidadas ni nunca dilucidables de las razones por las cuales Don Leandro se pegó el tiro pero creo que es verdad que lo que vos decís en cuanto a que hay protagonistas que después juegan papeles totalmente diferenciados a mí me parece que hay un antes y un después de de tres cuestiones centrales para la historia de la Argentina la ley 1420 la ley de matrimonio civil y la ley de sufragio universal masculino porque las primeras mujeres votaron recién en 1921 en la provincia de San Juan que era gobernada en aquel tiempo por Cantoni hasta entonces no había voto femenino en ninguna jurisdicción provincial de las provincias existentes ni por supuesto en la nacional que solo se legaliza en 1952 con la primera votación del padrón femenino pero a ver a mí me parece que es muy difícil imaginar que el sistema educativo pueda resolver per se el concepto de la movilidad social ascendente porque el sistema educativo es lo que da son herramientas para intervenir en la realidad y si la realidad no es favorable difícilmente la movilidad la movilidad social ascendente funcione porque el pibe está en la escuela porque en realidad sale de la escuela y vuelve a un lugar o crece en un lugar en un entorno que no se caracteriza por brindarle muchas oportunidades de desarrollo nadie yo siempre digo y esto capaz que me lo ha escuchado vos Chato me lo ha escuchado José Antonio o alguno de los que está presente ¿Quién escribe mi hijo el doctor hoy? ¿Quién se anima a escribir mi hijo el doctor hoy? Mi hijo el doctor se escribe en un tiempo histórico determinado que coincide con la reforma universitaria del 18 y grava en el amplio paraguas protector o no protector de la generación del 80 a un sinfín de ideas de un país que estaba en construcción que no tenía ni siquiera hace 100 años en los centenarios yo suelo hablar y lo van a ver en alguna de las otras charlas de las presidencias fundacionales que son lo que hicieron la infraestructura los trenes las ciudades la circulación los puertos previa a esta discusión de la ley 1420 si ustedes quieren la generación del 80 fue marxista porque sentó la base de la infraestructura primero y después generó la superestructura ¿cuál es la superestructura? en términos tradicionales de los viejos teóricos la educación la cultura el proceso de conversión que significó la escuela pública de todos los inmigrantes de todos nuestros abuelos bisabuelos que bajaron de los barcos como dijo el presidente que se instauraron en un país que no tenía al que venían con su propia identidad es muy interesante ver cómo esa realidad de la inmigración incide en la ley 1420 incide en la ley de matrimonio civil al dictado de la ley nacional porque tenían conflictos en su propio territorio provincial con la inmigración entonces entre ruidos perdón jose quería hacer uso de la palabra santa fe también y como se llama oroño francés oroño español seguro no sé si gallego o qué pero no era vasco eso seguro de cualquier manera aunque podría ser se refiere en la mitad no sí de cualquier manera lo que quiero decir es que es muy difícil que el sistema educativo pueda resolver lo que la sociedad no resuelve y creo que ese es el punto crucial sobre el cual hay que pararse es decir si la sociedad no ofrece posibilidades y oportunidades el sistema educativo hace como que las ofrece pero en realidad consuma lo que yo he denominado en algún como un fraude educativo le damos un papel a la secundaria como que supieran todo con ellos no no aprendieron en el tiempo central cuando uno deja de contar con los dedos y cuenta con la cabeza creció si sigue contando con los dedos el pago del salario de mozo y a tener espíritu crítico y tener capacidad de análisis capacidad de atracción y separar las cosas los hechos de las interpretaciones me parece que es un tema complejo este y si nosotros agregamos que para mí la fecha de la pérdida de la movilidad social ascendente de los 70 para acá nosotros tenemos una parte importante de nuestra población estudiantil que está por debajo de la línea de necesidades básicas satisfechas razonablemente y eso impacta sobre el sistema educativo sin ninguna duda entonces el camino ha sido meternos meternos digamos hacernos creer que todos sabemos los diseños curriculares y la expectativa de logro de los 90 son un indicador de eso los métodos de evaluación también son un indicador de eso y creo que hay que leerlo holísticamente al sistema como una totalidad y creo que nos falta eso a veces nos quedamos en la legislación a veces nos quedamos en los contenidos a veces nos quedamos en las técnicas pedagógicas de lo que se llama la transposición didáctica y además hemos perdido la disciplina porque las disciplinas científicas se han perdido en el marco de la ley federal de educación y su impacto sobre la formación docente de grado los espacios de los sociopolíticos los espacios de la metodología atentan contra el saber específico de cada materia entonces esto también le quita herramientas al docente a la hora de estar parado delante de un pibe que demanda cada vez más que tiene más acceso a información y ahí hay un cruce por eso es complejo pero dejemos que el tiempo conteste la pregunta y que el curso siga avanzando José gracias gracias alguien va a hacer uso de la palabra está abierto el uso de la palabra Adrián bueno buenas noches a todos primero un gusto Carlos conocerlo le agradezco su charla me llevo muchas ideas para reflexionar y bueno y qué importante en estos tiempos volver a hablar de lo que sería la escuela laica reconocer a Sarmiento como muchos dicen el alfarero de la patria Alén y tantos ciudadanos librepensadores que que trabajaron para para que la ley salga y tengamos una una educación laica bueno ya les agradezco por la invitación a este espacio y me llevo muchas ideas para reflexionar gracias gracias Adrián está abierto el uso de la palabra Jaramillo Raquel habías pedido la palabra Raquel Jaramillo si muchas gracias buenas tardes a todos primero que nada pedir disculpas porque suelo tener algunos chistes y más con el micrófono abierto así que perdón y bueno profesor Carlos Sebey quiero decirle que fue un gusto poderlo escuchar la verdad que todo el material que nos brindó en la primera clase es muy necesaria y útil para poder incorporarla dentro de de lo que uno tiene ya establecido en cuanto al partido pero agradecerle ¿no? sobre todo de 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 tenernos esa igualdad de oportunidades que nos debe movilizar a nosotros como como una construcción de saberes así que gracias profesor y bueno disculpe nuevamente por mi atrevimiento gracias Raquel estaba abierto el uso de la palabra alguna aclaración Carlos no yo a ver muy breve porque si no sigo lanzando temas de las próximas a mi me parece que este tiempo histórico al que hacemos referencia yo creo que el radicalismo es heredero de esa conceptualización de la movilidad social ascendente que es una nueva manera es un modo nuevo de decir algunas cosas viejas digamos es como el vino nuevo en odres viejas pero hay que tener cuidado para revitalizar las odres y creo que desde ese punto de vista estamos todos colocados frente a un desafío muy importante porque algunas de las preguntas que hemos intentado dejar están vinculadas con la identidad del radicalismo y con los compromisos políticos expresados en actos que el radicalismo debe concretar creo que esta es una cuestión central yo recuerdo largos debates alrededor del tema de los suicidios a las escuelas privadas en realidad el problema que tenemos es que ni siquiera las escuelas públicas están funcionando en la dirección que la utopía radical imagina que debería y esto es una cosa que a mí me parece muy importante deberían funcionar hay una utopía radical o hay o solo nos quedamos con una lectura facilista de las efectividades conducentes diría Don Hipólito este yo creo que una lectura facilista de las efectividades conducentes se expresan en muchas de las decisiones que hemos tomado es decir yo tengo presente algunas declaraciones de algunos funcionarios del gobierno que contribuimos a construir que pusieron en duda la laicidad y me parece que este es un tema que debe colocarse en el debe del radicalismo porque en realidad no porque se la digan no porque se digan porque cada uno puede pensar como como realmente quiere hacerlo sino que el silencio del partido condona este condona contenidos que el partido como tal no debería compartir esto me hace acordar yo fui convencional nacional cuando se discutió la plataforma del 83 yo recuerdo que había una dura discusión porque hay radicales y radicales yo recuerdo alguna dura discusión con algunos amigos de alguna provincia del interior alrededor del tema de la trascendencia que la zanjó don Carlos Alconada yo recuerdo perfectamente en la convención porque estaban con el tema de la otra vida de la otra vida qué sé yo y don Carlos fue claro pongamos la trascendencia de cada uno de nosotros cada uno trasciende según su propia decisión no trasciende según su religión yo no tengo ninguna duda que cada uno de nosotros trascendemos por nuestros actos y el radicalismo debe hacer coincidir sus dichos con sus hechos y creo que lo que le falta es clarificar el contenido ideológico para que sus dichos y sus hechos sean coincidentes y creo que esa es la tarea que tenemos delante sí a nosotros nos parece muy importante recuperar el debate sobre el sistema educativo argentino reiterando lo que señalamos hace rato que los radicales no discutimos en serio esto e inclusive en el 83 me acuerdo de los cuadernillos que por allí emitía el ministerio de educación etcétera etcétera y buscábamos una vía progresista que hoy me causa gracia cuando encontramos cierto progresismo en Jean Piaget y mucha de la documentación que nosotros discutíamos estaba marcado por lo que recuperábamos de Jean Piaget a la luz de los años que han pasado y la crisis que arrasó al gobierno de Alfonsín el shock de los 90 etcétera etcétera paralizó bastante este debate dentro del partido y afectó no solamente la discusión en lo que era la educación primaria secundaria los niveles tradicionales sino también arrasó con el debate en torno a lo que íbamos a entender por reforma universitaria hoy hay una dispersión muy muy fuerte hay documentos que han sido emitidos donde damos curso y damos cierto aval a una transformación del sistema universitario donde parece que no podemos hacer pie en el debate los convenios colectivos las paritarias etcétera etcétera han hecho tabla rasa con la la importancia que nosotros dábamos a los concursos docentes a la estabilidad a la estabilidad bueno el problema de la estabilidad lo trae justamente el tema de las paritarias y del convenio colectivo entonces así como esto nos dio de lleno en la línea de flotación en torno a un proyecto sobre la universidad y la importancia que tuvo la reforma universitaria en esto que vos también señalabas que era cómo acompañaba la universidad esta situación de ascenso social de una Argentina que tenía un fuerte impulso en torno a habilitar la educación superior también a las clases sociales subalternas etcétera etcétera bueno este taller y los que van a venir hacia adelante estamos preparando una agenda bastante intensa donde inclusive entra esta otra propuesta que Carlos hacía referencia de poder trabajar de forma comparativa el primer congreso pedagógico nacional con el segundo congreso pedagógico nacional acá está presente en otra de las habitaciones del comité Bernardo Solá hijo y todos saben la importancia de lo que implicó la figura de Bernardo Solá padre en el desarrollo del segundo congreso pedagógico nacional entonces me parece que hay el radicalismo a lo largo de estos ciento treinta y pico años de vida histórica ha ido forjando un discurso pero creo que hemos perdido el ritmo del debate político y que no estamos de alguna manera acompañando el proceso de transformación que requiere y que lo proyectemos esto en acciones parlamentarias muy concretas hemos ido incorporando a lo largo de todo este tiempo en nuestro discurso elementos que son contradictorios a lo que históricamente alguna vez hemos planteado y es necesario que tengamos un proceso de autocrítica no de flagelamiento autocrítica para poder dar curso al debate que necesitamos para adelante bueno está abierto el uso de la palabra y si no vamos generando una síntesis hay una pregunta en el chat de Melina Betzel que yo le pediría que la amplíe que dice textualmente ¿qué cree usted de las frases los valores que se enseñan dentro de la escuela deben ir en contrapelo a los valores de la sociedad dentro del marco de las escuelas en barrios vulnerables? me gustaría si Melina puede aclarar un poco el contexto de su pregunta porque no querría darle albiscachazo la respuesta adelante por favor está mutiada Melina está difónica dice no habla acaba de escribir bueno yo a riesgo de malentender la pregunta que pareciera ser un texto parte de un texto más amplio la primera pregunta que me hago es si los valores se pueden enseñar y ahí hay toda una corriente de la filosofía que dice que los valores son declaraciones y que las virtudes ahora pareciera que por tratarse de una escuela vulnerable los chicos deberían tener valores en contrapelo de la sociedad ¿cuáles son los valores de la sociedad? ¿lo que define quién? ¿el docente? ¿o lo define el contenido curricular? ¿o lo define la política educativa? ¿o lo define la construcción social? creo que es muy difícil contestar yo creo que subyace una idea de intervención en la cabeza de esos pibes como que están preparándolos para salir a enfrentar una sociedad de la que pareciera no formar parte y en realidad forman parte como resultado de los propios errores de la sociedad es decir son vulnerables entre otras razones porque la sociedad elige el camino de construir vulnerabilidades las políticas de los 70 para acá han construido yo recuerdo una vieja película que se llama La deuda interna que recuerdo haberla visto en Neuquén que trabajaba Camero que a mí me sirvió me sirve para decirle la deuda interna son todos esos pibes que no estudian ni trabajan la deuda interna son las vacaciones que no se toman algunos son los cambios de casa o las relocalizaciones poblacionales en el conurbano de localidades con mucha tasa municipal a localidades más baratas esto es parte de la deuda interna porque en realidad y obviamente tiene que ver con con los circuitos de reproducción de la pobreza dime la escuela primaria a la que vas y te diré a qué escuela secundaria te toca ir y te diré el destino que vas a tener en la universidad o en el instituto superior de formación docente o técnica es decir hay circuitos legalizados de la pobreza la fragmentación que venía a combatir la ley 2495 de la cual la hija de Berta Durandlaski Cecilia fue una ejecutora clarísima en realidad se fue convalidada por la ley por la ley 2495 y por las jurisdicciones provinciales en cada uno de sus casos entonces me suena muy muy fea esta frase no sé si con esto contexto Melina pero me gustaría saber si podés poner el texto del cual lo extrajiste para que todos tengamos un aprovechamiento más más profundo de esa del contexto de esa frase eso se para y se dan cuenta que no bueno yo me paro y se ven y se va a partir la huelga y de nuevo Holanda está hablando como ven sigo siendo un docente que vea a los alumnos haciendo las cosas que no deben hacer en el momento que no se deben hacer pese a que estoy jubilado hace una buena cantidad de años sí pero sos papá reciente no tan reciente 14 la gurisa bueno sí interesante quizá la pregunta porque me parece que intenta con esto que decía dentro del marco de las escuelas en barrio vulnerables es decir quién define esos valores era el planteo de Carlos quién define esos valores que deberían darse la discusión de los valores es una discusión que entró también con la reforma educativa de los 90 cuando se hablaba de la educación en valores quién define esos valores fue todo un debate sí no sé quién quiere hacer uso de la palabra sí planteaba que también hay que preguntarse qué cosas son los valores en filosofía decimos que los valores no son valen y se pueden establecer algunas jerarquías y esas jerarquías también se hacen socialmente ¿no? entonces es interesante reflexionar sobre eso ¿no? y sobre todo porque se introdujo como decía Rubén muy fuertemente a partir de la década de los 90 y en ese momento de alguna manera la educación de valores se convertía en una especie de adoctrinamiento ¿no? muy fuerte y venía a reemplazar la reflexión ética y la enseñanza de la filosofía justamente así que bueno creo que sobre todas estas cuestiones es importante repensar reflexionar la línea de lo que dice Marta yo quiero recordar a los que tienen algunos años más del auditorio que tienen algunos años más y pasaron los 90 que hay un autor español que se llama César Cole que hablaba del currículum oculto y en realidad el currículum oculto significa que la escuela dice los diseños curriculares dicen enseñar una cosa pero en realidad terminan enseñando otra es decir no es la solamente que el maestro cierra la puerta es que todo el sistema en su conjunto se convierte en una herramienta que oculta detrás de contenidos presuntamente progresistas presuntamente valiosos un contenido repetidor de las desigualdades porque eso es la fragmentación del sistema y te aclara que la frase fue hace mucho en un congreso una frase del expositor creo que lo estamos bien alguna otra acotación aclaración pregunta para que podamos avanzar en el debate en la conversación con Carlos sí buenas noches soy Teresita Cárdenas ¿puedo hablar? sí hola Teresita no sé cómo pedir la palabra está bien es dirigente de Rosario es del interior de la provincia de Salta de Rosario de la frontera gracias gracias a todos adelante Teresita yo trabajo en una ex escuela normal nacional hace ya 32 años y pasé todos los ciclos y creo que más allá de todo lo que de digamos lo pedagógico que bueno me llevo mal con lo pedagógico porque no se aplica en el aula he visto desde cómo fueron cambiando los planes de estudio y a partir de allí cómo vino decreciendo la enseñanza y el compromiso de los docentes hacia los alumnos a tal punto que hoy los chicos salen absolutamente sin saber nada y en esta época de pandemia donde mandan que sí que no hay nada acá nosotros tenemos se inventan números por así decirlo de gente que viene porque los chicos no vienen no vienen la educación está realmente los profesores no dan clases son yo creo que más que una reforma de ley se tendría que priorizar a los docentes prepararlo con responsabilidad porque la responsabilidad se ha perdido hace rato yo soy profesora trabajo acá en administración por lo tanto tengo estoy administrativa pero hoy un chico de quinto año vienen son preceptores secretarios tienen no tienen quinto año no saben leer escribir y son docentes ese problema hemos arrastrado los administrativos que veníamos de las escuelas nacionales a la provincia y nosotros tenemos títulos terciarios yo por ejemplo y todos los que veníamos de las antiguas escuelas normales y nunca tampoco hubo solución a ese problema pero si se nombran con cargos jerárgicos como prosecretario y secretario a chicos que no saben leer ni escribir y eso del currículo oculto también es verdad es verdad los profesores dictan y hacen lo que quieren porque ellos presentan una planificación y no llegan ni a la tercera parte de las planificaciones que presentan yo lo vivo acá lo he vivido durante todos los años como a partir de la de más o menos de la década del 90 viene de creciéndose la educación en el contexto social también en el contexto social se viene muy abajo con respecto a esta escuela por ejemplo no es nada gratis los chicos hay chicos re pobres igual tienen que traer su plata para pagar su título para pagar su o sea ¿por qué? porque el gobierno no manda el dinero a la escuela entonces eso o sea mucha teoría pienso yo que hay y hay poca práctica muy poca bajada a lo que es el ámbito escolar bueno eso era lo único que quería decir yo bueno hay ahí no gracias a vos hay algunos comentarios Carlos en el chat no sé si lo estás leyendo creo eso se vincularía con lo que dijo la profesora una escuela que hace como si bien los pibes hacen como si aprenden los docentes hacen como se enseñan los directivos hacen como si todo estaba bien los inspectores hacen como si no hubiera problemas y el ministro de educación cierra el año con las estadísticas perfectas eso es el como si así es y eso es un fraude educativo porque en realidad el como si debería ser que el pibe efectivamente a ver yo no quiero avanzar sobre temas pero digo porque esto tiene que ver con la última charla sobre la educación y la pospandemia el pibe recibe un barniz de mala calidad de pintura en la escuela sale de la escuela llueve y destine se le pudre la madera porque en realidad no ha no ha hecho lo que el viejo concepto de la de la vieja pedagogía de aprender con H aprender con H significa apropiarse del saber y no es una cuestión que resuelva el acceso de la información porque es una cuestión que está vinculada con el uso de la propia cabeza con relación a la información entonces nos podemos llenar de TIC de Zoom de Meet y de cuántas de cuántas aplicaciones tenga Google pero el problema es que si yo no me apropio de ese saber este después tengo menos capacidad para defenderme yo tengo voy a contar una anécdota de la primaria de mi hija que fue de escuela pública del sistema educativo provincial le enseñaron las tablas con la pitagórica es decir cruzar uno por nueve nueve doce y así sucesivamente el problema es que la pitagórica no está en los negocios es decir si yo no tengo que mandar al pibe de diez años que ya teóricamente debería manejar las tablas al almacén de la esquina él no sabe sacar la cuenta con la cabeza porque la tiene que sacar con la pitagórica entonces esto marca esta idea de la apropiación del saber es decir la apropiación del saber significa la incorporación lo que no significa la repetición memorística ni la vuelta al enciclopedismo ni todas esas cosas que forman parte del pasado que no va a volver pero es decir las herramientas tecnológicas por sí mismas todavía no y está en discusión si van a resolverlo alguna vez el proceso de construcción del propio pensamiento y esto es parte de cada uno de nosotros y de nuestros alumnos entonces es muy complejo este tema de hacer como si porque en realidad uno genera frustrados antes de tiempo en algún momento se frustra esa vida y esa vida le cobra a la sociedad esa frustración no hay ninguna duda se la cobra de diferentes maneras pero no hay ninguna duda es decir ¿por qué digamos la discapacidad se ha convertido la discapacidad social se ha convertido en un fenómeno y hablo de todo lo que sea violencia porque antes se ocultaba y ahora está explícita está explícita la sociedad se sincera pero no se sincera el sistema en este en este sentido porque en realidad cuanto más cabezas se abran más dificultades tiene el sistema para sostenerse por eso se practica el como si esto es crónica de una muerte anunciada por decirlo de alguna manera no sé si Roxana Florit quiso hacer alguna referencia recién Roxana si estás allí si estoy a ver si me escuchan perfectamente no no hice ninguna referencia solamente estaba escuchando atentamente el como si y esto es una cuestión que viene pasando hace muchísimos años mucho mucho tiempo más de 20 años que hacemos como si yo me desempeñé en todos los niveles en realidad en todos los estamentos no en todos los niveles hasta inspectora titular y secundaria y jugábamos al como si y esto tiene mucho tiempo y ha habido mucha complicidad en el como si es una cuestión de ha habido complicidad de muchos sectores en el como si porque esta cuestión de que abrir cabezas implica que el sistema no se sostenga ha promovido el estatus quo y y el como si ha sido cómodo para muchísimos sectores y no es nuevo lamentablemente no es nuevo no, nada más que eso hay un comentario de Eli Carrillo dice comparto con Teresita en Río Negro pasa lo mismo y es agravante sucede en la formación superior en los institutos de formación docente también hacen como si y en realidad deforman me parece que queda pendiente en la medida que avancemos con los talleres Carlos siempre se pensó que un sistema educativo acompaña un modelo de desarrollo social desarrollo económico y social la pregunta es frente a la carencia de un modelo de desarrollo económico social si esto también no acompaña la crisis del sistema educativo esta falta de dirección que deberíamos tener aunque tampoco creo en los pensamientos iluminados que definen una dirección y que la sociedad se va a acomodar a ese desarrollo yo creo que hay una relación dialéctica en la construcción de ese modelo y el acompañamiento que tiene que tener el debate en el sistema educativo lo que le da cierta complejidad pero al mismo tiempo vuelvo sobre esta idea de que en el radicalismo en un momento determinado también se perdió la dirección que queríamos darle a ese desarrollo económico social nos quedamos con esa historia dentro de un proceso ascendente social y creo que parte de nuestra crisis también en nuestro programa educativo tiene que ver que hemos perdido claridad también en lo que queremos hacer hacia adelante con el desarrollo económico social del país además de la crisis de la diversidad de las regiones y la diversidad de las sociedades y los debates estériles en un consejo federal donde de federal no hay nada porque en definitiva las provincias terminan debatiendo y aceptando lo que se impone desde la conducción central del estado a cambio del dinero para financiar los programas que las provincias agarran cualquier cosa con el objetivo de poder financiar algo en el sistema educativo a ver Chato yo no tengo el cerebro que coincidamos no tengo demasiada discrepancia sobre la vinculación modelo económico social y destino de la educación creo que la diferencia digamos el pasado enseña que la Argentina de aquel tiempo más allá de los contenidos de exclusión social y de toda la discusión de la ausencia de políticas sociales propias a posteriori de la generación del 80 no hay ninguna duda que era un modelo que si lo podemos decir en términos criollos era de vacas gordas y nosotros venimos de vacas flacas de hace 70 años entonces la cobija es corta y cuando la cobija es corta es corta para todo y para todo y todas y es corta para las provincias y además nosotros tenemos un sistema muy libérrimo de coparticipación federal en el sentido de que no atamos los fondos a la efectiva utilización en los en los destinos que le corresponden es decir hay muchas leyes que dicen una cosa lo del currículum oculto no es solo del sistema educativo hay un currículum oculto de la economía nacional también se dice una cosa y se hace otra y con los presupuestos nacionales y provinciales pasa exactamente lo mismo la afectación de recursos y el desvío de fondos a otras finalidades no tiene ninguna sanción ni siquiera política ni técnico administrativa todos nuestros tribunales de cuenta por decirlo cortando ancho los provinciales o los locales atrasan en la provincia de buenos aires solo se ocupan del recorrido formal de los expedientes de inversión no se ocupan de los valores si no te ocupas de los valores es como que yo te doy plata para hacer capacitación docente y yo la pongo en recursos generales de la provincia o en recursos salariales de la provincia y no en capacitación y entonces no hay capacitación posible por más que la nación asegure el fondo creo que desde ese punto de vista creo que todos los partidos políticos y en particular el nuestro deberían tener una postura clara para poder garantizar ese tipo de mecanismo que por otra parte hoy con todos los recursos tecnológicos están dando vuelta no es tan difícil de hacer porque el seguimiento del dinero lo hace Google con nuestra información así que seguramente se podría hacer claramente cuánto cuánto dinero se transfiere de la jurisdicción nacional a cada jurisdicción provincial o la ciudad autónoma y ver si efectivamente se gasta porque lo único que hay que arrastrar es las cuentas donde se deposita hay una Carlos hay una opinión de Roxana de orden metodológico que me parece interesante ella señala es necesario un profundo debate y acordar algunos puntos y no tantos puntos pocos que se puedan sostener y lograr me parece interesante porque da algún elemento a cómo deberíamos organizar el debate me parece un buen aporte bueno porque las viejas plataformas eran larguísimas después la cortaron tanto que desaparecieron ahora ¿a quién le interesa? ¿quién lee algo? te dicen es importante tener buena pinta para aparecer en los spots publicitarios ¿para qué vamos a leer o vamos a discutir plataformas electorales? los partidos están fuera de moda bueno no sé vamos redondeando para que podamos se han ido desconectando algunos correligionarios algunos participantes algunos pidiendo disculpas porque tenían que entrar a clase es decir hay un esfuerzo interesante y yo realmente valoro y agradezco a los que han participado hemos estado cerca de 51 52 participantes tanto presencial acá en el partido como en el Zoom así que si queremos redondear algo y para quedarnos con algunos elementos de reflexión apenas tengamos esta grabación la hacemos circular en los que han participado para refrescar recuperar los datos que Carlos nos presentó a través de los Power y al mismo tiempo dejar algunos elementos para el próximo encuentro ¿les parece Carlos? si yo el próximo encuentro vamos a empezar con la revolución de mayo hasta la reforma del 18 así que vamos a transitar con más detalle todo el periodo de la ley 1420 y vamos a detenernos particularmente en la ley 1420 y en algunas conceptualizaciones tanto con relación a su génesis y su vinculación con esas otras tres leyes que dos leyes que yo referencie que me parece que marcan un tiempo histórico la culminación de un proceso de construcción por decirlo de alguna manera de la superestructura legal de la Argentina en materia de relaciones sociales la escuela los grupos familiares y la relación de la ciudadanía con el Estado creo que ese trípode es fundamental y es fundacional y bueno serán no vamos a hablar de la reforma vamos a cortar justito ahí para dedicarle a la reforma algún tiempo de reflexión más yo suelo ser suelo decir que no soy un todólogo solo soy un maestro un viejo maestro normal nacional comprometido con con el laicismo y Sarmiento y Alem y no tengo respuestas pedagógicas porque mi formación pese a las capacitaciones posteriores no es la de un egresado de la universidad de cualquier manera tengo para ser todólogos como algunos prefiero no ser todólogos porque creo que mucho mal le han hecho los todólogos al sistema educativo pero eso será parte de la otra charla hay una larga reflexión de una amiga de Río de Mín sí Graciela Moreno que me parece interesante que la lean todos en el chat porque marca un poco esta preocupación que se nota de los padres es decir los padres notan que hay una disassociación entre lo que ellos persiguen construir en sus casas con relación a lo que construye la escuela y creo que desde ese punto de vista en realidad esto tiene que ver con un fenómeno social mucho más amplio que Aldo Isoani supo resumir en un texto muy breve que se llama Anomia la Argentina es anómica o no el radicalismo de última es anómico o no el peronismo es anómico o no nuestra vida cotidiana es anómica o no y eso vinculado con los valores está ahí pegadito está muy pegado y creo que desde ese punto de vista el conjunto de las sociedades en que tiene la escuela no va a recuperar el lugar en la medida en que la sociedad no lo vuelva a poner si la escuela solo es depósito de pibes contenedor de inclusión y no hay destino porque entonces el pibe vuelve a la casa y la casa va por un lado y la escuela va por el otro y me parece que ahí tenemos un problema serio totalmente de acuerdo bueno vamos terminando entonces este encuentro y pronto comunicamos el próximo taller con los temas que propone propone Carlos quiero comentarles que en forma simultánea desde el Comité Capital estamos por comenzar en el mes de noviembre una serie de talleres vinculados justamente al debate dentro del radicalismo sobre política económica y un desarrollo social que nos parece importante se está configurando una agenda bastante interesante de economistas sociólogos que van a participar de este debate y que ya le vamos a comunicar bueno Carlos y amigos de todo el país del interior de la provincia de Salta Capital ha sido realmente muy interesante sabemos que esto tiene una ventaja y una desventaja los que somos y hacemos política hace mucho tiempo nos gusta cara a cara sentirnos ver ver los gestos participar con efervescencia del debate eso nos encanta y esto al mismo tiempo es una ventaja porque cuando de lugares tan diversos y de regiones y situaciones tan diversas podríamos habernos encontrado y bueno la ventaja del Zoom de aprovechar estas herramientas virtuales permiten por lo menos tener esta situación de que hay preocupación que hay colegas que hay correligionarios que están con los mismos problemas y los mismos debates que tenemos en Salta así que bueno aprovechemos las ventajas desventajas del sistema de pandemia y un abrazo fraternal que atraviese el país las regiones las provincias y que nos podamos volver a encontrar muchas gracias Carlos por tu dedicación por tu esfuerzo muchas gracias José Antonio que andaba por allí muchas gracias a todos los que han participado nos vemos en el próximo encuentro ¿sí? gracias nos vemos cha gracias gracias chau 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 gracias por los comentarios adiós adiós chau 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 Gracias.